Macroni, Macroni, Macroni Está por comenzar el partido de Lions versus Toros de Colina Macroni, Macroni, Macroni Macroni, Macroni Macroni, Macroni Macroni, Macroni, Macroni Macroni, Macroni, Macroni Macroni, Macroni No se realiza la conversión, 5 puntos para el equipo de toros de Colina. ¡Aquí está! Ya, ya. Ahora la presión va a ir nacionando. Ordename acá, Ariel. Ordename acá. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Bien, Alonso. Ya, ordename Beto, ordename Beto. Ordename acá, ciérrame. Mira dónde estáis parados, Ariel. ¡Afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! ¡Dale, Pancho! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Latón! ¡No se me hagan mal, se me hagan todo! ¡No! ¡Felices que hagan los señales! ¡No te van a hacer mañones! ¡Dale pollo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! El equipo termina el primer tiempo entre Tornos de Colina y Lions. Está por comenzar el partido entre Tornos de Colina y el equipo de Lions. ¡Vale, pollo! ¡Vale, pollo! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Apoya el toque! 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 Atrás, 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 ordenadito, dale Atácame en celula, atácame en celula Atácame en celula, dale, atácame en celula Ya, súmate, súmate, no, súmate en celula Súmate, dale ¡Juega, juega! Apoyo, apoyo, mueve Juega, mueve rápido ahora Juega, mueve rápido ahora Juega, chau, chau Chau, 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 chau ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Levant! ¡Muena, mica! ¡Vuélvela, avuélvela tú, avuélvela! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mira, paciente! ¡Abuena, Ale! ¡Ale, Pancho! ¡Ale, Pancho! ¡Ale, Pancho! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ale, saca! ¡Mira! ¡Esto sale! ¡Toy, trae, trae! ¡De todos los de Colina! Se suman solamente 5 puntos para el equipo de Torres de Colina, dándole un puntaje de 10 puntos sobre Lions 5 puntos. ¡Vamos con ventaja! ¡Juega, juega! ¡Juega! 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 sepujan hacia afuera con él, con él ¡Cóquese! ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¡Eso, Miguel! ¡Ya! ¡Eso, Miguel! ¡Ya metiendo las manos! ¡Eso, Miguel! ¡De nuevo, el mismo jugador siempre! ¡Dale, dale, dale! ¡Apollo, apoyo! ¡Apollo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comparo bien rápido! ¡Vete la mano! ¡No! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Dense vuelta! ¡Dale que juegue! ¡Se metía acá, se metía dentro de la lancha! ¡Párate rápido! ¡Arriba! ¡Guárdala! 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 ¡Lola! ¡Ya! 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 ¡Eso es! ¡Lola! ¡Mira! 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 ¡Apuyo! ¡Apuyo! ¡Bienічelo! ¡Sí! ¡Ja. Se termina el partido entre los equipos de Toros de Colina como ganador 10 puntos y el equipo de Lions con 5 puntos.